¡Qué bueno que están con nosotros! Segunda nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han caído a nivel nacional e internacional hasta este momento Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad ¿Qué tal? Así es, llegamos al viernes, viernes especial, diferente al anterior que era previo al proceso electoral Y entonces queremos desearles buen provecho y que la pasen bien con nosotros Mire, el mundo entre las evaluaciones que hay que hacer de las juntas Hay aspectos positivos Pero yo voy a decir uno El encargado de adquirir y seleccionar la tinta Ese hombre es un abusador Todavía yo tengo el río Oye, pero qué bárbaro Eso es para que no puedas negar, ¿verdad? Tú sabes que antes... Oye, también, oye, porque no creas Eso es para que, primero, se sepa que votaste Y segundo, para que no puedas lavar y después ya votaste Sí, pero que antes tú sabes que había discusión en los partidos políticos por la calidad de la tinta Y qué va a pasar Entonces, este hombre que no hubo ese reclamo Eso es casi un tatuaje ya Este hombre ha castigado a uno que esto no se quita Eso es casi un tatuaje Entonces, ese hombre ha sobreestimado la condición de calidad y el laboratorio que produjo esto Yo creo que ha sido un daño Bueno, mira, hablando del proceso electoral del pasado domingo Pues todos los sectores se han pronunciado a favor y en contra de manera muy particular Recordemos lo que dijo la OEA Que encontró una serie de irregularidades Especialmente la compra masiva de votos y de cédulas La falta de equidad en el proceso Exceso de recursos económicos de parte del gobierno Y un anímico, prácticamente una quiebra económica de parte de la oposición Entre otras anomalías También se empezó participación ciudadana Y por supuesto lo hizo el PLD y otros partidos minoritarios Faltaba la declaración, la opinión del expresidente Leónel Fernández Y candidato a presidente y presidente de esa organización La Fuerza del Pueblo Para que se expresara en ese sentido Vamos a ver la locución Digamos Que no fue tan larga Fue concisa y precisa De lo que el presidente Fernández piensa De que fue lo que ocurrió el pasado domingo En las elecciones municipales De este febrero Pueblo dominicano En la opinión pública nacional prevalece la idea Con respecto a los comicios municipales celebrados El pasado 18 de febrero De que presuntamente El partido de gobierno y sus aliados Conquistaron una victoria arrolladora Esa percepción sin embargo se ve atenuada Ante el hecho de que el número de electores Resultó considerablemente inferior A la de pasados torneos electorales municipales En efecto Normalmente hay una participación Relativamente baja de votantes En las elecciones municipales Pero en las que recientemente tuvieron lugar Fue menor de lo que tradicionalmente se acostumbra Incluso hasta de lo que ocurrió en el 2020 Cuando ya se estaba en la antesada De la pandemia del COVID-19 Ahora bien Al haber ocurrido lo que acabamos de señalar El bloque de partidos considerado ganador Solo obtuvo el 22% del universo electoral ¿Qué significa eso? Significa que el 78% de los votantes aptos Para ejercer el sufragio No lo hicieron a favor del PRM y sus aliados O sencillamente se abstuvieron Eso a su vez Nos indica Que de las recientes elecciones municipales Ha surgido una situación de crisis De representatividad En la República Dominicana Con tan solo El 22% de los votos en su favor El partido de gobierno El partido de gobierno y sus aliados Disponen de la representación De más del 70% de las alcaldías Y alrededor del 55% de los distritos municipales A decir verdad Si es en base a las estadísticas El partido que resultó triunfante En las recientes elecciones municipales Fue el de los que no fueron a votar Es decir El partido de los que se abstuvieron Eso es algo que inclusive provocó La preocupación De la misión de observación electoral De la Organización de Estados Americanos OEA En su informe preliminar Indicó Que la participación En el pasado proceso electoral Disminuyó Con relación a elecciones municipales Anteriores En República Dominicana Y por tal razón Instó A diversos actores A analizar las razones De esa baja participación ciudadana Para que en el futuro Se adopten medidas Que permitan revertir Ese escenario De desconexión Entre representantes Y representados De igual manera La Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus A través de su vicepresidente ejecutivo Expresó preocupación Por la legitimidad política Debido a que son minorías Las que están eligiendo A las autoridades Desde la fuerza del pueblo Hemos procedido a realizar Un análisis exhaustivo De las razones Por las cuales Se produjo Esa baja participación En el proceso electoral Del domingo pasado Y hemos llegado A la conclusión De que una de ellas Se debió A que desde las alturas Del oficialismo Se diseñó Una estrategia Orientada Precisamente A provocar La abstención electoral En perjuicio De nuestro partido Y de otras organizaciones De oposición Eso Obviamente Resulta novedoso Nunca habíamos Experimentado Algo parecido Que desde un partido De gobierno Se trazara Una línea Orientada A disminuir El nivel De participación Electoral De los votantes De la oposición Como reconoce La OEA En ocasiones anteriores Se había producido Compra de votos Por parte De diferentes Organizaciones políticas Pero en esta ocasión Fue comprar votos Para inducir Para inducir Un aumento Selectivo De la abstención En perjuicio De los partidos De oposición Especialmente De la fuerza Del pueblo El gobierno Utilizó Esa estrategia Debido a que Está consciente Que actualmente Hay un malestar En la sociedad Dominicana Que el año pasado La economía Escasamente creció Por encima Del 2% Del PIB Que persiste Un alto costo En los productos De la canasta Básica familiar Que hay pocos Circulantes De dinero Que distintos sectores De la economía Nacional Se encuentran Virtualmente Paralizados Y que la inseguridad Ciudadana Y el narcotráfico Mantienen en su sobra A la familia Dominicana Ante una situación De esa naturaleza Tenían que tratar De evadir El inevitable Voto de castigo Que esperaban Las urnas Para eso Extendió La entrega Del bono Navideño Hasta el fin Del actual Ciclo electoral En el mes de junio Concedió Un bono Escolar En febrero La adjudicación Indiscriminada De tarjetas Súperate De electrodomésticos De dispositivos Electrónicos Para la conexión Con el telecable El otorgamiento De pensiones Especiales Todo lo cual Fue debidamente Denunciado Para el día D El momento Culminante Del proceso Electoral La embestida Fue incontenible Se visitaron Hogares Se instalaron Centros De compras De cédulas En los alrededores De los colegios Electorales Y hasta Se ejerció Presión E intimidación En votantes Opositores En fin Se procuraba Que los votantes De la fuerza Del pueblo Y de la oposición No pudieran Ejercer el derecho Al voto Y como prueba Irrefutable De que fue Una estratagema Urdida Con inocultable Intención Malévola Está el hecho De que el mayor Índice de abstención Estuvo en las localidades Con mayor número De electores Como la provincia Santo Domingo El distrito Nacional Y Santiago Donde alcanzó Por encima Del 65% Ya no había Necesidad De comprar El voto Solo bastaba Que se frenara Su ejercicio En desmedro Del adversario Del gobierno Era una especie De innovación En nuestro sistema De irregularidades Electorales Ideada Impuesta en práctica Por el partido De gobierno Una abstención Inducida y selectiva Que aumentó La inhibición general Del pasado proceso Electoral Municipal Señoras y señores Con tan solo El 22% De los votos El PRM Y sus aliados Conquistaron Más del 70% De los alcaldes Pero es evidencia Que el 78% Que se abstuvo O no votó Por ellos Es porque No se sintió Identificado Con sus promesas Incumplidas Y sus cantos De sirena El oficialismo Ha cantado Victoria De tiempo Los resultados Obtenidos En su favor Además de ser Pírricos Fueron logrados En base A un uso Desmesurado Y abusivo De los recursos Del estado Llama la atención Que lo habían Vaticinado Con la precisión Del relojero suizo Eso indica Que fue una obra Premeditada Ya que para alcanzarla Tuvieron que hacer uso De todas las artimañas Previamente anunciadas Que hasta donde Estamos enterados No eran parte De los indicadores Tomados en consideración Para la realización De encuestas En el derecho Comparado Donde se prueba Que en unas elecciones Hubo compra de votos Hace que dichas elecciones Sean anuladas Por esa práctica Delectual Hay sentencias Que anulan elecciones En países como México Argentina Brasil Y Costa Rica Hacemos un llamado A la Junta Central Electoral Para que en su condición De árbitro Y organizador Del proceso electoral Adopte todas Las medidas necesarias Para impedir Que acciones Como las que Presidieron El pasado proceso electoral Y se incurrieron El día de las votaciones Vuelvan a repetirse No hacerlo Debilitaría severamente Nuestra democracia Que ya por lo ocurrido Empezó a ser reemplazada Por una especie De dinerocracia En la República Dominicana En el caso De la fuerza del pueblo Me permito externar Nuestro reconocimiento Y gratitud A todos aquellos Que depositaron Su confianza En nuestros candidatos A pesar De haber crecido Un 76.7% Con respecto A nuestra votación Del 2020 No estuvimos A la altura De nuestras expectativas Pero ahora Es momento De mirar hacia adelante Con espíritu patriótico Como siempre Nos ha caracterizado Es tiempo De continuar La lucha Para restituirle Un sentido De dignidad Honra Y decencia A la política Que una vez más La consigna Es vergüenza Contra dinero Para la democracia Dominicana Las elecciones Recién transcurridos Fueron un luto nacional No motivo De júbilo Y alegría A esos dominicanos Y dominicanas Que forman parte De ese 78% Que se siente Desilusionado Por el deterioro De su calidad De vida Que ha experimentado Durante los últimos Tres años y medio Frustrado Por la incapacidad De satisfacer Sus anhelos E ilusiones De progreso Impotentes Por el alto costo De la vida Y la inseguridad Ciudadana Y abandonado Por la falta De sensibilidad Y empatía De quienes solo Gobiernan Para unos pocos A pesar de todo eso Les decimos No pierdan la fe Mantengan viva La esperanza Con la fuerza Del pueblo Y nuestros aliados Volveremos A retomar El camino Del progreso La prosperidad Y el bienestar De todo el pueblo Dominicano Contra viento Y marea Es palante Que vamos Con la gracia De Dios Y la voluntad Férrea Del pueblo Dominicano Venceremos Muchas gracias Buenas noches Bueno señores Ahí tenemos Lo que fue La participación Del doctor Leonel Fernández Presidente De fuerzas Del pueblo Y de organizaciones Aliadas Como reacción Al proceso Electoral Que vivimos El domingo En práctica Ahí hay resumen Obviamente Está en la consideración De un dirigente Político De un líder De una de las fuerzas Que tenía Las expectativas Y la gente De la población De que Los resultados Fueran superiores En materia De su participación Sobre todo La gente También Se sentía Convencida De que Uno de los lugares Donde era Inderrotable La fuerza del pueblo Era en Santo Domingo Norte Y de hecho Ahí hubo No solamente El Estado Ahí hubo Narco también De acuerdo A Iván Lorenzo Y de hecho Hay que fijarse Desastre Betty fue muy activa Pero nunca Quiso acceder A los medios De comunicación A defender Su propuesta A pesar de que Ahora Identificamos Todo un currículo Que ya Había publicado Eso No era Para que entonces Y siendo ella De los medios De comunicación Reullera A los debates Pero de hecho El PRM Oficial Determinó La no participación De los mismos Entonces Los informes Que hay De que aparte De eso De que hubo Una mudanza Del gobierno El tema Del dinero Con las exposiciones Y el agregado De los vínculos De lo que se Atribuye Al esposo La intimidación Como mencionó El presidente Fernández Que estuvieron intimidando Y agrediendo Algo interesante Hay Una Hay par de denuncias De que supuestamente A un miembro Del PLD Lo detuvieron Porque estaba Comprando cédula Lo mismo A un miembro De La fuerza del pueblo Vamos a decir Que es verdad Que los dos partidos También estaban Violando la ley Pero Nos llama la atención Que Los que Los que lo estaban Haciendo Descaradamente Que eran un miembro Del PRM Nadie le topó Pudieron Verificar Había una ausencia Impresionante De la fuerza Del pueblo Del PRD Del PLD No se si era Porque no había Cuarto Pero todo parecería Como que Quisieron entregarle Las Las municipales Al PRM Porque definitivamente No defendieron Su voto Pero Sin embargo Hay dos Detenidos Y son De la La fuerza Opositora Del PRM Que estaba Vendiendo votos En todas Las partes Ahí no se vio nada No te llama la atención Eso Hay por ahí Un audio Que Pertenece Supuestamente Al asistente De Línea Ascensión Claro Ministro de Obras Públicas Y Secretario De organización Del PRM Que dice ese señor Oh Que el presidente Luis Dio la orden Que hay que ganar A como de lugar Y eso iba a implicar Dinero por montón El DNI La policía La propia Junta Central Electoral El estado Completo Contra Contra La oposición Para rinconarla Para humillarla Para Arrollarla Lo que realmente pasó Hay que decir Que la policía Electoral Siempre cumple Sus funciones Con esas oficinas Y el fiscal electoral ¿Para qué esta vaina? Mira si En la otra elección El nuevo fiscal Que se designó En esta Que además Estaba Apoyado Por alrededor De 200 fiscales En los pueblos No veían ellos Ellos no vieron nada No vieron nada Ellos No vieron nada Lo que se montó En los centros En los colegios De votación Eso fue extraordinario Hasta el punto De que ahora Apareció Bueno El nuevo fiscal Electoral Se reunió En el día de ayer Con el presidente De la Junta Central Electoral Dice que para Analizar Todas las violaciones Que hubo Al proceso Que Nadie las vio Tuvo que Eh Denunciarla La organización De Estados Americanos OEA Y entonces Eso se hicieron caso Pero mientras Mientras tanto Ninguno de los fiscales Vieron nada Yo espero Que ahora Bueno Aunque sea por vergüenza En el próximo proceso electoral De mayo Hagan algo Que tendrán que hacerlo Pero de por sí Para yo creerlo Porque hay Denuncias ya Depositadas Por Por el PLD Que debieron de hacerlo Todos juntos No solamente el PLD Debieron de ir juntos El PLD La fuerza del pueblo El PRD Y los otros partidos Aliados Hacer De manera unísona Esa Denuncia Ante la procuraduría Pero Ahí están depositados Los papeles Pero Pero además Me digo yo Al procurador Electorial Que no sabe de eso Que las redes Están llenas Si quieres Tener pruebas Y saber Quien lo estaba haciendo Solamente Tienen que ir A las redes sociales Porque Twitter Facebook Instagram Youtube Todas las redes sociales Tienen más de Más de 100 mil denuncias Búscala entonces Y ya Evidencias Y de un ejemplo Para que entonces El próximo proceso Sea Más o menos decente Y no atendemos Especulaciones Incluso Anoche estaba viendo Un programa Y resulta que hubo Un nuevo modelo También De unos tiques El tique era que Que estaba prohibido Entrar con celulares A los centros de votación Y sin embargo Mucha gente lo hizo Porque eso estaba decidido Y no se mantuvo Entonces Te daban un tique Para que Tú expresaras Cual iba a ser tu votación Y al final Entonces Tú debías llevar La Mediante foto De que tú cumpliste Y he oído Que hasta gente De los medios De comunicación Por ejemplo A ti te prohibieron Que entrara con celular A mí me prohibieron Pero hubo Pero a Robinson No te lo prohibieron Y Oí una compañera Que estaba en la represión Y dijo que a ella No se lo prohibieron Y que ella Entró Y entonces Incluso hubo Un influencer Dueño De la zona Colonial Y del país Que entró Y fotografió La foto De Carolina Mejía Y la difundió Por el mundo Exacto A los Fokers Y en los pueblos Entonces se dio esto Había otros elementos Y no ha habido Ninguna sanción Nadie ha dicho Nada de eso Que eso a los Fokers No Que es una falta de respeto Que además Que además Además Eso se constituye Un delito electoral Además de un delito Eso es una propaganda electoral Claro Porque si un Influencer Que nadie se lo puede negar Tú estés o no De acuerdo con él Él va a importar Con la forma En que él hace Su trabajo Nadie puede negarle El éxito que tiene Y la influencia que tiene Entonces si él va Lo dejan Entrar con su celular Él le tira una foto Y él cuelga Eso Él le está diciendo A todos sus seguidores Vuestran por Carolina Ay Y tú no ¿Eh? Y tú no vas a entender Por qué es el desastre Que él hizo en la zona colonial Nunca hubo una respuesta No, eso es un abuso Pero yo finalmente Porque ya tenemos Que ir a la pausa Les digo lo siguiente A la oposición Abel Con otras palabras Dijo lo mismo Que Leónel Fernández Leónel Fernández Se toma su tiempo Para poder Detallar más datos Y eso Pero al final del camino El mensaje Es el mismo Hubo Un abuso De parte De las autoridades Con los recursos Del Estado Compra de votos Compra de cédula Intimidación Las pensiones Aficiamiento Y una campaña Que lo que pasó El domingo El que empezó A ser presidente Desde hace tres años Comprando alcalde Y haciendo todo Lo que hizo Y lo que hizo En el último mes Regalando de todo Entonces El detalle es Han dado declaraciones De maneras De maneras dispersas La pregunta es No van a unificarse Porque Lo que se vio Es que Esa Alianza Fue una pantomima Eso estuvo lleno De hipocresía Y no trabajó nadie Entonces Por eso Tienen ese resultado La pregunta Y ahora Van a ir de nuevo De esa manera Donde Más pudo El ego Que los intereses De esos partidos políticos El ego Se impuso ahí Y por eso No hubo Una verdadera unificación Por ejemplo Yo digo Yo diría No es solamente Quedarse En el En el En la denuncia Interna Tiene que haber Una denuncia Internacional Para evitar Que se vuelva A ocurrir Lo que ocurrió Y la excusa De que se hacía antes Si yo lo sé Que se hacía antes Y antes Y antes estaba mal Pero ¿Por qué hay que Seguir permitiendo Que lo que está mal Se siga haciendo Con la justificación De que antes Se hacía Pero además de eso Se han desbordado En una época En una época Señores Un gobierno Que está Cogiendo dinero Prestado Para pagar Nómina Y para pagar La tarjeta Solidaridad Mírenlo ahí Cogieron un préstamo Miren la tarjeta Solidaridad Lo que están haciendo Con los bonos En el chat Una persona En uno de los comentarios Que hicimos Creo que antes de ayer Cuando hicimos El comentario Sobre lo que dijo Víctor Díaz Ruba De que O se unen O dejen eso En ese comentario Una persona Que ahora no recuerdo El nombre Mañana lo diré O la próxima Vez que hablemos Del tema Voy a buscar El chat Dijo En mi municipio A una familia De siete personas Le dieron a cada uno Un bono A cambio de la cédula Para que no votaran Por el PLD Porque esa parecía Ser una familia PLDista Pero pobre Y precisamente Esos son Es el blanco De público Para hacer ese tipo De diablura La gente pobre Que necesita Que está pasando hambre Pero tú no viste En Santo Domingo O una familia Que esté pasando hambre Que le den Siete bonos De mil quinientos pesos Eso da como Once mil pesos Los cogen Porque están pasando hambre No le resuelvan El problema económico La gente Se lo han empeorado Y ahora Lo están vendiendo Como Lo están comprando Como Como Y sabes lo de Iván Déjame hasta que llame Lo del senador Iván Es que te decían Te vamos a dar la pensión Pero tiene que darnos La cédula Te la devolvemos después Ya van más de cincuenta mil De pensiones No, no Pero estas son de gente Que se le ofrecían Se le ofrecieron Entonces se les retenía Para entregárselo El domingo después No es casual Lo que pasa es que ahora Hay un tema De que no le vamos a hacer caso Porque hay un discurso De que están llorando De que No, no, claro No, no, no Porque el relato Está mucho Como tuviste Que cuando abordábamos El tema De los inbornales Y de ese cierre Del drenaje Tu sentías Que había una protesta De la opinión Del PRM Aguilera Se presentó Un programa Aguilera El director De Centro Económico Que dice Que en los últimos Nueve días Domingo Contreras Estaba creciendo Un por ciento diario Si no Por eso Tú sentías La molestia Del equipo Del gobierno Para que no se No, no, porque Yo no sé Si Yo no sé Si trae la culpa De Danilo Medina Que yo te voy a ver Tu chivo Con Danilo Medina Para mí Danilo Medina Tiene su negocio Con Con Impulito Y con Luis Abinader El martes Nos daremos cuenta Finalmente Pero Yo pienso Que él sigue Maniobrando Para que El PLD Se convierta En un partido Chiquito Para hacer El grande Negocio De él Y por supuesto Cerrar la puerta A Leonel Fernández Y por supuesto Resolver Su problema En la justicia Tengo eso Eso en el corazón A mí como que Como que no creo Mucho en la sinceridad Pero Por ejemplo Lo de Lo de Lo de Domingo Contreras Si el PLD Hubiese hecho Su trabajo Domingo Contreras Gana Pero lo primero Fue Que La alianza En el Distrito Nacional Fue a última Hora A última Hora Por lo Por la misma Información Que tú estás dando Lo que dio Aguilera Que es del PRM Ok ¿Qué te quiere decir eso? Que Domingo Contreras No ganó Por dos razones Bueno Número uno Pienso Y eso ya Es una suposición Que yo no puedo Sin la prueba Asegurarlo Pienso El PRM Volvió a traicionar El PLD Volvió a traicionar A Domingo Contreras Y segundo Parte de la traición Fue Concertar La alianza Faltando un mes Días Días Y como tú A una persona Que tiene 60% En un mes Que Que franco Fueron Dos semanas y media De De campaña Tú vas a desmontar A una persona Que está encaramada En un 60% Es decir Eh Tiene que haber Inseridad En esa alianza No hubo recursos No hubo apoyo Porque también En la fuerza del pueblo Tiene que pasar algo Claro Porque en la fuerza del pueblo Tampoco lo hicieron bien Hay gente que tiene que responder Fíjate la diferencia Ahí dicen que por ahí Hay unos cuentos teóricos Que nada más dan para teorizar Te agregó Bueno porque hay que sacarlo Te agregó Y hay que poner a gente Que sabe Trabajar en el campo de trabajo Que sabe En el mambo Sabe Como por ejemplo Félix Bustito Te voy a agregar A Félix Bustito Que tiene que ser jefe de campaña Te agrego El tema de Aguilera también Aguilera es nada menos Que el director Del centro económico De los Cibajos Que preside A FF y Donza Aguilera dice Que hasta diciembre Comenzando enero Hanoi estaba arriba En San Juan Y dice Pero tengo que reconocer algo Ahí apareció un hombre Que se hizo cargo De Lenin de la Rosa Que es un muchacho brillante Y fue Félix Bautista Y resulta que Félix en algún momento Ha querido que nosotros Le trabajemos Nunca tengo tiempo Y Cuando Félix Se tiró encima A Lenin de la Rosa Hasta llegó De todas formas Nosotros hemos medido En San Juan Y cada vez que medimos En cada municipio Nos da que un 60% Lo está apoyando Señores Vamos a la pausa